Ahora se está fortaleciendo la democracia participativa, que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos, no es elegir a la autoridad y que el que representa al gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, sino que siempre el ciudadano tenga la posibilidad como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su gobierno.